Y muy atentos a estas cifras de desigualdad, según el reciente informe del DANE, la pobreza en el departamento de Antioquia supera el 26.8%. Los municipios de Lurabá, el Nordeste y el Bajo Cauca cuentan con los índices más altos de pobreza en Antioquia. El tema de educación, de identificación, de empleo e ingresos, de salud, de bancarización y ahorro, son según el trabajo que tiene la Red Unidos y la Agencia Nacional de la Superación de la Pobreza, hay nueve categorías de análisis. La gobernación de Antioquia solicitó al gobierno nacional la declaratoria de algunas regiones como zonas libres de pobreza extrema, lo que significa priorizar recursos y ejecutar inversiones por medio de alianzas público-privadas. Hoy en Antioquia hay una zona libre de pobreza extrema, que es Buritica, y se está pensando en Urabá, con varios municipios de Urabá, en tres zonas, ellos lo han decretado en zonas, en todo el área de influencia del proyecto integral Hidroituango, en Cristianía, que es una reserva indígena del jardín. Según el DANE, Antioquia ocupa el quinto lugar entre los departamentos con menor índice de pobreza, mientras que Chocó, Cauca y Córdoba son los que tienen los índices más altos, superando el 50%.